En un estado constitucional de derecho se establece una normatividad que está conformada por las leyes que son productos del poder legislativo, los decretos productos del poder ejecutivo y las sentencias que son productos del poder judicial. Estas últimas van a cobrar un relieve fundamental, importante, especial cuando se trata de las garantías constitucionales, es decir, cuando son sentencias que nacen de procesos que a su vez salen del mismo vientre de la constitución, por eso se les denomina garantías constitucionales y luego ya en la legislación se le ha denominado procesos constitucionales. Y esta sentencia cobra definitivamente esa importancia, ese brío, cuando se trata de la principal de las garantías que viene a ser el amparo. Toda sentencia de amparo ya viene a ser relevante, importante, así pueda determinar la improcedencia de la demanda. Puede inclusive contener una doctrina jurisprudencial importante. Sin embargo, cuando la sentencia de amparo es meritoria, es decir, hay un pronunciamiento sobre el fondo y adquiere la calidad de cosa juzgada, entonces es mayor. Pero si además de meritoria la sentencia es estimatoria, entonces su importancia es capital. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL y quiero presentarles una nueva entrega de Aula Abierta de Tribuna Constitucional. Esta vez la entrega vigésimo séptima. La sentencia estimatoria de amparo. Sean todos bienvenidos. La sentencia estimatoria del amparo vamos a analizarla desde dos atalayas. Primero, respecto de la legislación. Y cuando hablamos de la legislación nos estamos refiriendo a lo que señala el Código Procesal Constitucional de ella. Esto es, la Ley Orgánica número 31.307 vigente desde el año 2021. Pero también lo vamos a ver desde el punto de vista jurisprudencial, que es lo que ha señalado el supremo intérprete de la Constitución, sobre todo en aquellas sentencias que constituyen doctrina jurisprudencial vinculante. Comenzamos entonces. En el ámbito de la legislación, el nuevo Código Procesal Constitucional establece la sentencia estimatoria de amparo en dos momentos. Primero, de manera general, cuando se refiere a todos los, a la normatividad que es común a los denominados procesos de jurisdicción de la libertad, o también denominados, procesos de tutela de derecho. Es decir, vale tanto para el habeas corpus, para el habeas data, para el cumplimiento y también en el amparo. En ese sentido, hay que rescatar dos artículos del Código Procesal Constitucional. En primer lugar, el artículo 26, donde se señala la actuación inmediata de la sentencia. Una actuación inmediata de la sentencia que es referida a la sentencia de primer grado. Es decir, a la sentencia de amparo que se establezca en la Judicatura en primera instancia. Estableciendo como requisitos el que esta actuación inmediata no genere un daño que sea desproporcionado o que pueda generar una irreversibilidad en sus consecuencias. De tal manera que la actuación inmediata de la sentencia de un proceso de tutela de derechos viene a ser la regla y que su no otorgamiento más bien viene a ser la excepción. Y también lo referido al artículo 27, al contar ahí, al renglón seguido, establece la ejecución de la sentencia constitucional, señalando que tendrá prevalencia sobre otro tipo de sentencia, refiriéndose a los procesos ordinarios. Obsérvese que en este primer momento ya vemos que la sentencia estimatoria, no solamente del amparo, sino del habeas corpus, del habeas data, del cumplimiento, ya tiene una relevancia especial. Ya marca una diferencia con la sentencia de los procesos ordinarios. Esto es, primero, que se puede actuar de manera inmediata cuando ya hay una sentencia en primera instancia. Y, en segundo lugar, que su ejecución va a tener siempre una prevalencia, va a tener un plus, va a tener una prioridad por encima de sentencias de otro tipo de sentencias o de órganos jurisdiccionales. Y, en segundo lugar, siempre en el ámbito de la legislación está el desarrollo particular que ya tiene en el capítulo referido al amparo, cuando en el artículo 52 establece los requisitos de la sentencia de amparo. Obsérvese que, por ejemplo, en sede nacional, en el Código Procesal Civil Peruano, no encontramos en la norma procesal nada referida a la sentencia. Sin embargo, a nivel del proceso constitucional, hay un artículo para el amparo, para su sentencia, que es el artículo 52, donde nos va a establecer el contenido, donde nos dice que, primero, hay que identificar plenamente al demandante o a su representante. En segundo lugar, hay que identificar a la autoridad o al demandado de una manera clara, precisa. En tercer lugar, cuál ha sido aquel derecho constitucional amenazado, vulnerado. En cuarto lugar, la fundamentación de la decisión. Y, por último, la decisión adoptada. Obsérvese la importancia que tiene la sentencia del amparo, tanto así que la propia norma procesal indica los cinco contenidos que puede tener. Definitivamente, según sea el caso, esto puede extenderse. Pero aquí es donde podemos nosotros notar ya, con una claridad, que la temática que estamos entregando en esta aula abierta de GACAL no es una temática menor, sino que la sentencia del amparo en general y la estimatoria en particular tiene una relevancia capital. Y, segundo, lo referente a la jurisprudencia. Aquí se vuelve a repetir algo que es muy usual. Es decir, que si bien es cierto, podemos tener una institución procesal que es regulada en el Código Procesal Constitucional, van a ser los casos concretos, van a ser las resoluciones del día a día las que le van a dar una connotación distinta o una connotación diferente. Y, en ese sentido, este artículo vigésimo sexto, que hemos podido analizar sobre la actuación inmediata de la sentencia de amparo, va a verse desglosado, desarrollado, amplificado a través de una sentencia hito, a través de una sentencia fundadora de doctrina jurisprudencial, como es la sentencia 00607-2009, Proceso de Amparo Lima, el caso Flavio Roberto John Lojas, donde desarrolla una importante doctrina jurisprudencial de la que destacamos cinco puntos. El primero, que la actuación inmediata de la sentencia constitucional se puede desarrollar cuando ya hay una resolución definitiva. Esto es, no es necesaria la firmeza. Simplemente, la resolución definitiva quiere decir que, en primera instancia, ya el juez dictó sentencia. Esa sentencia puede ser objeto de una actuación inmediata. En segundo lugar, algo que es muy necesario y que ya se hizo en tribuna constitucional. Les recomiendo revisar el programa de Tribuna te responde el número 110, la diferencia entre lo que es una sentencia definitiva y una sentencia firme. En este caso, para la actuación inmediata de la sentencia estimatoria de amparo, insisto, no referimos a la sentencia definitiva. Esto es, aquella que va a cerrar una instancia, pero que todavía es pasible de una impugnación. En ese sentido, puede ser la sentencia de primera o de segunda instancia. En cambio, cuando hablamos de una sentencia firme, es aquella sentencia que ya es inimpugnable. Aquella sentencia que ha dado ya la última instancia. Número tres, pone en relevancia esta sentencia que la institución procesal de la actuación inmediata de la sentencia constituye una excepción legal a lo que es una regla procesal. Es decir, que la impugnación inmediatamente suspende la ejecución de la sentencia. Y aquí, nuevamente, hay que hacer una interpretación sistemática con lo que viene a ser el espíritu del código procesal constitucional, donde generalmente los principios rectores los va a alojar dentro de su título preliminar y donde señala que las formas procesales tienen que ceder a la finalidad de los procesos constitucionales, que es justamente la protección de los derechos fundamentales. Número cuatro, surge una pregunta. Muy bien, si bien es cierto, hay una sentencia en primera instancia y el demandante quiere su ejecución inmediata, ¿qué pasa con el demandado? Que dice, oye, pero yo también tengo mi derecho a la pluralidad de instancias. En la sentencia analizada, lo que hace el supremo intérprete de la Constitución es, como punto número cuatro, señalar la necesidad de una ponderación entre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la pluralidad de instancias. Con lo cual, se va a decantar siempre por lo primero, porque no es que al demandado se le recorte, se le limite, se le prive de su derecho a la pluralidad de instancias. La apelación sigue su trámite, va a ser revisado por el órgano superior jerárquico, pero mientras tanto, se puede ir ejecutando. Y no estamos hablando de una medida cautelar, estamos hablando de la existencia de una sentencia constitucional ya dada por un juez competente. Imaginémonos el caso de lo que viene a ser un amparo laboral, donde el despido se ha dado con discriminación hacia cualquier tipo de submúltiples formas. Entonces, lo lógico es que, claro, uno diga lo que diga el Tribunal Constitucional en última instancia, pero esos dos o tres años que va a demorar el proceso hasta que resuelve el Tribunal Constitucional, estamos privando a una persona de la posibilidad de su trabajo, que además tiene una interrelación con el derecho a la salud y también con el mismísimo derecho a la vida. Por lo tanto, cuando se trata de derechos fundamentales en juego, la actuación inmediata de la sentencia tiene un fundamento, no solamente legislativo, jurisprudencial, sino además lógico y que va de la mano con el espíritu de la Constitución. Y por último, número cinco, ya entrando al epílogo de la presente aula abierta, esta forma en que EGACAL, Escuela de Derecho, abre las puertas de su institución para brindar esta clase a toda la comunidad jurídica, como último punto son cuáles vienen a ser esos presupuestos de la actuación inmediata de las sentencias estimatorias, ¿verdad? Como se comprenderá, el Código Procesal Constitucional no abunda en el procedimiento, en el paso a paso, en el derrotero, en la ruta que se tenga que seguir. Por ello, es que el Tribunal Constitucional establece estos presupuestos, que son los siguientes. Número uno, el sistema de valoración es un sistema mixto, es decir, a pesar de que la regla es que una vez que exista una sentencia definitiva en un amparo, se actúe de manera inmediata, se le da al juez un margen de discrecionalidad para que vea en qué casos no se va a otorgar. Número dos, ¿quién es el juez competente? Por lógica, es el juez que establece la sentencia en primer grado, la sentencia definitiva. Número tres, ¿cuál es la forma de otorgamiento que se hace? La regla es generalmente a pedido de parte, pero esto no quita que el juez, apreciando las circunstancias, también pueda ordenar su actuación inmediata de oficio. Cuatro, ¿quiénes vienen a ser los sujetos legitimados para pedir esta actuación inmediata de la sentencia? Pues el beneficiado o su representante. Número cinco, ¿cuál es el alcance de esta actuación inmediata? La regla indica que debe ser sobre la totalidad de las pretensiones que se establecieron en la demanda. Sin embargo, existe la posibilidad de la excepción de que la actuación sea solo de manera parcial. Número seis, ¿en qué tipo de sentencias es el que se va a dar? Definitivamente, si nosotros lo podemos visualizar desde la división de la teoría general del proceso, necesariamente tienen que ser sentencias de condena. Aquellas sentencias que establecen una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Número siete, la necesidad de un mandato preciso. Es decir, lo que se ordene ejecutar debe ser algo determinado, debe ser algo específico, si se quiere el término algo líquido. Número ocho, ¿qué presupuestos procesales se deben tener en cuenta para esta actuación inmediata? Primero, el carácter de no irreversibilidad. Siempre hay que contemplar la posibilidad de que el superior jerárquico esto pueda revocarlo. En segundo lugar, ya se dijo, el análisis de proporcionalidad. Y por último, tener en cuenta que no es exigible el otorgamiento de una contra cautela. En primer lugar, porque repito, ¿no? Se trata de derechos fundamentales y en segundo lugar, porque no estamos hablando de una medida cautelar. Número nueve, respecto de la apelación. Aquí es importante señalar que la resolución judicial que ordena la actuación inmediata o que deniegue la actuación inmediata en cualquiera de las circunstancias es inimpugnable. Número diez, ¿cuáles son los efectos de la sentencia en segundo grado? Si la sentencia en segundo grado confirma la sentencia de primer grado, aquella ejecución inmediata, que es una ejecución provisoria, se convierte en definitiva. Y si revoca, lo lógico es que justamente ya se detenga esta ejecución. Sin embargo, se puede mantener aún si es que se mantienen los presupuestos que justificaron el otorgarlo en un primer momento. Y por último, número once, ¿cuál es la relación que guarda la ejecución inmediata de la sentencia estimatoria de amparo con la medida cautelar? Bueno, son instituciones que pertenecen a la tutela jurisdiccional urgente. Sin embargo, una vez dada la resolución en primer grado, es el demandante quien tiene que escoger o si realiza la actuación inmediata de la sentencia o solicita la medida cautelar. Una excluye a la otra. De esta forma, hemos analizado de una manera breve, pero al mismo tiempo completa, lo que viene a ser la sentencia estimatoria del amparo. Que no es necesariamente la sentencia firme, que no es la sentencia en última instancia, sino la sentencia que se da en primer grado. Y aquí viene lo más importante de todo esto. Esa ejecución provisoria, esa ejecución inmediata, esto que se necesita ponderar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con el derecho a la pluralidad de instancia, que está regulado en el Código Procesal Constitucional peruano, no solamente en el nuevo, en el artículo 27º, sino estaba en el antiguo, en el artículo 22º, sino que además fue necesario para establecer sus alcances, para establecer sus precisiones, una sentencia hito, una sentencia paradigmática del Tribunal Constitucional, que es sobre la cual hemos basado la sesión de hoy. No olvides suscribirse a Tribuna Constitucional y ya sabe, toda esta temática relacionada con la teoría general del proceso y los procesos constitucionales los encuentra en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.